Tenemos que disfrutar cada momento mientras estamos solos. Muy bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿No hay nada que quieras hacer conmigo? No me has llevado a la Torre Maiden aún. Está bien. ¿Con qué quieres ir a la Torre Maiden? Bueno, así será. Ahora haré una reserva para ir y te avisaré. Bien, ¿cuándo vamos a ir? Será una sorpresa, señora Gumus. Debemos agregar la sorpresa a nuestras vidas. No, muchas gracias. Yo solo quiero paz. Eso es un poco difícil porque no sé si haya paz en el menú. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.